Cada 25 de octubre fabricantes de la región de Naulinko celebran la festividad de San Crispín, patrono de los zapateros. Es un día de fiesta y descanso que sirve para recordar las tradiciones donde las herramientas y máquinas se detienen para honrar la profesión y a las personas que hacen posible que siglos después sigamos disfrutando del calzado. En esta ocasión 300 zapateros realizan una muestra artesanal con 20 stands de venta del producto a buen precio. Develar un calzado monumental que en esta ocasión mide 3.60 centímetros, 3 metros 60 centímetros, el cual es un inicio para que dentro de un año rompamos nuestro récord y seguir esa tradición. Ernesto Barradas González, representante de la Unión de Zapateros de Naulinko, precisó que el producto está comercializándose, especialmente en la zona sur-sureste del país con éxito en la hechura tradicional del calzado del municipio. Yo calculo que unos 6 mil pares a la semana, porque somos pequeños productores, son talleres familiares, pero de 6 mil a 8 mil. No, se va, todo eso se va desde Jalapa, que es nuestro mercado más fuerte, Jalapa y ya la región, Veracruz, Puebla. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias. Piedad Pérez Morales, RTV Más Noticias.